...de cálida, de verano, pero amagando ahí, que sube o que no sube el termómetro, porque la máxima pronosticada para hoy es de 29 grados y ya estamos en 28.2, falta poco. Estamos ahí nomás de la temperatura máxima y la humedad está igual que la temperatura, en 28%. En este caso, por supuesto, ambiente seco en esta tarde soleada, de viernes, al fin llegó el viernes y la verdad es que el tiempo se va a portar muy bien en lo que resta de esta tarde, con una máxima, que recuerden, puede subir todavía algún gradito más, entre 29 y algunas décimas más y después se viene el descenso de temperatura. A partir de las 5 de la tarde en adelante comienza a bajar nuevamente el valor de temperatura, pero con un atardecer más que confortable, 26 grados cerca de las 7 de la tarde y bajando el termómetro para una noche de viernes con cielo súper despejado, muy lindo. Se va a poder descansar porque la temperatura comienza en la noche con 23 grados y va a seguir bajando algunos grados más. Vamos a ver mañana porque prometimos calor para este fin de semana y prometimos sol también. Vas a cumplir. Vamos a cumplir, sí que vamos a cumplir. ¿Y de qué manera? Después el lunes me van a contar cómo la pasaron. Seguro van a venir todos con la nariz roja porque no se pusieron protector solar, porque no se cuidaron. Están a tiempo todavía de hacer el plan al aire libre, pero bien. Se protegen del sol porque va a estar fuerte el índice ultravioleta mañana sábado con 32 grados de temperatura máxima, con humedad que va a ir creciendo lentamente. Puede ser que la sensación térmica se separe un poco de la temperatura en el día de mañana. Un par de grados más de térmica entonces y una noche de sábado increíble. Si tienen una fiesta, un evento o están cerrando las vacaciones, es el fin de semana. Si no lo tienen que lo organizen rápido, tienen 24 horas. Muy bien. El reloj todavía está a tiempo. Siempre hay tiempo para buenos planes. Y el domingo que comienza justamente con una situación de tiempo muy similar. Si ya 2 de febrero con un tiempo realmente caluroso para la tarde. Rápidamente sube el termómetro. Comienza con 22 grados y después se dispara a 34 grados en la tarde. Atentos con la sensación térmica que sí, va a superar los 35 grados. Va a ser una tarde de domingo muy calurosa en la ciudad. A pleno sol, sin peligro de lluvia. Creo que ni una nube se va a atrever a atravesar el cielo de la ciudad. Y 28, 28 grados en la noche. Ahí ya comienza a cambiar. Comienza a sentirse un poco pesado el ambiente. Y ahí sí, vamos a hacer un paréntesis, un pequeño comentario. Porque a partir del domingo en adelante, hasta el martes inclusive, se viene una cenilla de tres días de calor bastante complicado en la ciudad de Buenos Aires. Con incremento de humedad y con sol. Así que es muy probable que los valores de temperatura terminen dando lugar a una ola de calor. Pero falta mucho todavía. Se arman de paciencia y disfrutan de este lindísimo finde. Gracias, Marina.